Jugador Chapin viaja a Europa para buscar el sueño europeo en el fútbol de Portugal. ¿De quién estás hablando, José Ra? Estamos hablando acerca de Elmer Cardosa, el jugador del actual campeón Xelaju Mario Camposeco. ¿Para dónde va? ¿Cómo es que lo está haciendo José Ra? Contanos todas las noticias. Aquí se las traemos como siempre al momento de actualizadas. Si son nuevos en el canal, recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informados acerca del fútbol nacional y todo su acontecer. Mis amigos, Elmer Cardosa es un extremo muy interesante de la selección nacional de Guatemala y también de Xelaju Mario Camposeco. Elmer Cardosa es el jugador más joven que ha hecho debutar precisamente Luis Fernando Tene en la selección mayor. Lo hizo el pasado mes de noviembre cuando Guatemala derrotó a Nicaragua en Estados Unidos. Sin embargo, mis amigos, Elmer Cardosa ha ido evolucionando bastante bien. Se ha hecho uno de los jugadores pilares y más importantes en el ataque para Amarini Villatoro en Xelaju Mario Camposeco. Por eso mismo, mis amigos, ha llamado la atención de varios equipos europeos. Precisamente, según las informaciones que ya se han estado dando desde el mismo Xelaju Mario Camposeco, se estaría dando la oportunidad para que Elmer vaya a la segunda división de Portugal. Una prueba que llamaría bastante la atención para el futbolista. Y es que, mis amigos, Elmer ya ha cumplido varias etapas aquí en Guatemala, ya ha dejado de ser un juvenil, ya ha sido titular recorrente en Xelaju Mario Camposeco y ya ha salido campeón con los superchivos y también ya logró el sueño de debutar en la selección mayor de Guatemala. Ahora, se le abre esta gran oportunidad para ir al fútbol europeo. De momento, mis amigos, lo que se tiene previsto es que Elmer viaje en las próximas semanas, se integre al equipo en la pretemporada y esté un par de semanas de prueba. Se habla que podrían ser alrededor de 15 días, aunque todavía esto no se ha confirmado. De gustar cómo juega Elmer, mis amigos, se quedaría directamente en el cuadro de Portugal. Aún no han confirmado equipo. Esta es información preliminar que se está trayendo de toda la mano para ustedes. Lo que sí se sabe es que Xelaju Mario Camposeco tiene incluida una cláusula, según lo que se reportaba, de salida para el jugador y esta sería que, si viene una oferta del extranjero, pues facilitarían su salida. De momento, se habla que incluso ya ha habido unas cuantas negociaciones entre el equipo europeo y Xelaju Mario Camposeco. Y ya habrían varias cositas ahí arregladas a la falta de lo que diga el entrenador del equipo de Portugal, viendo a Elmer ya entrenar, viendo cómo se comporta en la cancha y viendo si se logra adaptar a las necesidades del equipo y a los entrenos allá en Portugal. De verdad, mis amigos, que creo que esto es algo sumamente importante. Creo que necesitamos sacar a más jugadores al extranjero y sobre todo a más jugadores jóvenes. Elmer tiene 21 años y creo que tiene mucho potencial para seguir creciendo. Así que, mis amigos, quiero leerlos a ustedes aquí en los comentarios qué piensan de esta gran oportunidad. Me recuerdo cuando sacamos la noticia hace, ¿qué? Una semana y media, 15 días. Muchos nos llamaban de humos, que no era oficial, que no sé qué. Bueno, ahora se da la oportunidad de que Elmer salga. Ojalá que se logre concretar todo, que sí le den el permiso necesario de parte de Xelaju Mario Camposeco para que vaya hasta pruebas allá en Europa y ojalá que podamos tener pronto a un nuevo legionario. Te quiero leer en los comentarios qué es lo que vos opinas. Nos vemos como siempre muy pronto. Hasta la próxima. Chao. Gracias.